Respirador artificial para la humanidad, RAS, funciona a 2.20 y a batería con una autonomía de 7 horas. Podemos regular la intensidad, ven acá, dando mayor o menor veces de aspiraciones al paciente y en los agujeritos mayor flujo de aire al paciente. Tiene un arduino con un sensor de movimiento que si avisa si no se paró el equipo y suena la sirena. Pero ahora vamos a apagar el 2.20 para que vea. ¿Vieron? 2.20 y sigue a batería. ¿No? Pero dicen ustedes, no, mentira. Bueno, acá tiene. ¿Lo ven? Y acá sí lo apagamos de la batería. ¿Vieron? Y cuando para, siempre para arriba. El angú funciona con todas sus funcionalidades como está. Un doctor puede disponerle él porque sale hacia afuera. De un lado está la bolsa, el oxígeno, la humedad y del otro la boquilla o el caño para hacer la tracotomía. Tiene un cargador, así no descarga nunca la batería. ¿Bien? Está hecho con piezas en 3D, motores y piezas, todo el aparato, todo funciona, todo está en Uruguay, todo lo podemos hacer desde acá. Y bueno, como decía, contemplamos las aspiraciones y el flujo que tiene el paciente. Es un trabajo hecho por alumnos del liceo militar y 4 adultos que lo estuvimos ayudando. Es una iniciativa propia, salió de ellos. Entendían que el salón de aquí les era falta respiradores o ventiladores. Y aquí su trabajo es culminado. Ocho días de trabajo con una cuarentena, pensado y dado y llevado a cabo. Felicitaciones a todo el grupo. Felicitaciones al liceo militar. Gracias por todo su apoyo.